Oye suscriptor 400, pásame la comida. Y ese que iba casi aquí. Tomaremos el sótano para ampliar el imperio. Te recomiendo verlo solo de noche y con las luces apagadas. No bajes a los comentarios. Esto comienza un día normal, estaba buscando trabajo ya que por situaciones me quedé sin él, estaba leyendo algunos periódicos para ver si encontraba. Vi uno que sería de camarógrafo, yo ya había trabajado en eso así que tenía experiencia, era bueno, así que llevé mi solicitud para ver si me aceptaban. Aún no sabía para qué programa sería, hasta que llegó el día en el que me hablaron. Me comentaron que estaba contratado, era nada más y nada menos que para grabar los episodios del Chavo del 8. Me encantaba verlo, y ahora trabajaría con ellos, era como un sueño. El primer día fue bueno, conocí a todos los actores. Lo que más me daba risa es cuando le pegaban al Chavo. Toma. Ja 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 que divertido. Todo iba excelente mi trabajo me encantaba, pero un día, los actores decían que sentían que alguien más los observaba, pero era imposible, solo estábamos nosotros en el set, tal vez era cosa suya y seguimos trabajando. Desde ese día siempre era lo mismo, algunos quejándose incluso de que agarraban sus cosas, pero no podría ser posible, ya hasta algunos salían molestos. Se sentían acosados por alguien extraño. No sabía quién era o quién decían, como siempre solo me dedicaba a mi trabajo, sin darle mucha importancia a lo demás. En algunas ocasiones, cuando veía las grabaciones de lo que estaba filmando, me percataba que algunas cosas no iban bien en el set. Tal vez es el aire, pensaba tratando de no hacer las cosas más en grande y tratar de ignorar el terror que sentía. Qué buen camarógrafo soy. Después de un tiempo, y más capítulos grabados, el día que sucedió todo. Después de filmar lo último, me fui a mi casa y revise lo que filme ese día, unas horas más tarde, en la pantalla de mi ordenador, salía alguien más aparte de los que se supone que tenían que salir en escena, me acerqué para ver lo mejor y lo que me dejó sin palabras. Y recuerden, que la próxima semana va a ser aquí, la fiesta de la buena vecindad en los vecinos de toda la vecindad, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué era eso me preguntaba? Nadie más estaba ese día en el set de la grabación, no podía moverme del miedo por ver esa cosa asomarse a un costado de la casa. Rápido enseñé el metraje a los demás camarógrafos, nadie sabía quién era, ni siquiera los actores. Al día siguiente asistí a trabajar, ya asustado por lo que había visto, nunca se resolvió el asunto y seguía la presencia cada vez más cerca. Nunca se descubrió quién era, algunos dicen que algún espíritu y otros, dicen que simplemente alguien de grabación, queda a su imaginación y deciden que creer ustedes. Me gustaría saber quién era y perseguirlo, un momento, para calmar el tema, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. ¿Qué era eso me preguntaba? Nadie más estaba ese día en el set de la grabación, no podía moverme del miedo por ver esa cosa asomarse. Lo pensé bien, tal vez sería alguien bromeando, así que al día siguiente que fui a trabajar, cuando acababa el rodaje y todos se irían para sus casas, yo me quedaría para investigar qué sucedía y de dónde salía esa cosa, porque no era algo normal que estuviera entre nosotros. Buen trabajo, nos vemos mañana. Rápido. Si está bien, buenas noches. Me daba algo de miedo, pero si era alguien que estaba durmiendo aquí iba a sacarlo a patadas. Estaba buscando por todos lados, en el segundo patio no veía nada, todo estaba apagado como se supone que tendría que ver algo, pero después. Ahí estás cara de culo. Fui a darles unos palazo, corrí rápidamente así a la puerta de la casa para entrar, no se me escaparía, pero cuando entré. No estaba nadie, seguía buscando pero fue inútil. Salí porque ya no estaba nadie. Seguí caminando un poco ya estaba a punto de irme y pensar que era locura de los demás y mía, cuando de nuevo vi a alguien esta vez detrás de la fuente, hice como si no viera nada y caminé. Ustedes que elegirían mis panas, uno, huir de ahí y dejar todo el tema así, o dos, enfrentarse ante esa cosa, sin saber que sea. Me acerqué, cargué el puño más fuerte que he tenido y con todas mis fuerzas. Ay no, ¿qué es esa cosa tan fea? Al verlo bien ya que por la luz no se me permitía, me di cuenta que era un vagabundo. Pasó de ser algo aterrador a esa cosa mugrosa. Ahora porque me pegas chamaco blado, te voy a reventar las piernas. Acércate viejo sangano, no debe de estar aquí. Todo lo aterrador había sido por un vagabundo y ahora quería pelear, hacía movimientos para impresionar. Sáquese. Tranquilo maestro ya no me pegue, saldré de aquí. Váyase. Pero puedo quedarme a dormir aquí otros días. Voy a llamar a la policía asquerosa. Ahora si dejaría de molestar esa cosa, ya cansado me fui a mi casa para seleccionar los filmes que había hecho, estaba feliz de haber solucionado esto, y saber que no era un fantasma lo que estaba acosando a todo el set. Ya me voy a descansar, estoy cansado. Dejó un chipote ese loco. Bueno panas, espero les haya gustado el video, si les sacó un pequeño pedo dejen su hermoso like, pueden dejar silo, anécdota, saludos o lo que sea en el correo de la descripción. Ahora si, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao miau. Chau.